Bienvenidos todos los pacientes y sus familias. Gracias Mari por siempre acompañarnos. Hoy es un día muy importante para todos nosotros porque podemos acompañar a nuestros pacientes y sus familias en la lucha contra el cáncer infantil. ¿Qué es una lucha en este caso? Es concientizar a la población de que esta enfermedad existe, de que con un tratamiento adecuado, un diagnóstico oportuno, el cáncer es curable. Hoy el 70% de las personas con cáncer, niños y adolescentes en el mundo, no tienen acceso al tratamiento. Entonces poder decir hoy que en San Juan el 100% de los pacientes están atendidos en tiempo y forma con este diagnóstico, la verdad que para nosotros es un orgullo. Un orgullo como equipo que hoy me acompaña, que no voy a nombrar a todos y cada uno de nosotros, pero que ponen su granito de arena con un gran esfuerzo para que todos salgamos adelante. Gracias a las familias porque son el soporte de los pacientes que sin ellos, ellos esta lucha no la pueden llevar. Bueno, agradecer a todos la presencia, agradecer a todos, acompañarlos el día a día, porque no se acompaña solamente el día del tratamiento, se acompaña cuando va a la casa, cuando va a la escuela, cuando se traslada al hospital. Y en todas estas situaciones el Estado y la Fundación está presente, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!